Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Mesa remarca que el gobierno de Añez fue constitucional y acusa a Arce de adecuarse a mandatos de Evo. Recordó que durante toda la gestión transitoria, él asumió un papel crítico y se declaró contrario a Janine Añez por el gran error que cometió de ser candidata. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Yo en este momento afirmo, como he afirmado siempre y afirmaré hasta el día, este gobierno de la señora Janine Añez ha sido un gobierno constitucional cumpliendo rigurosamente la sucesión constitucional. Dijo el expresidente y líder de la comunidad ciudadana, Carlos Mesa, afirmó que la persecución política es la que es objeto junto con otros miembros de la oposición. Es una cortina de humo de Evo Morales y Luis Arce para no hablar de la crisis económica y de la situación de contagios. Eso es lo que al país le preocupa. Lo que a mi parecer es vergonzoso es que Evo Morales, por su buscar sus intereses personales y Luis Arce, que está adecuándose a los mandatos de Evo Morales, en vez de luchar en serio contra todo esto que está pasando. Para no hablar de la crisis económica, están echando una cortina de humo con la persecución política de la que somos víctimas, quienes somos parte de la oposición, declaró en el programa Hagamos Democracia de la Red Herbol. Mesa compareció la semana pasada ante la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo dentro del caso denominado golpe de Estado, que impulsa al gobierno nacional con el argumento de hacer justicia por los hechos en cata y sacaba, que desataron tras la renuncia y posterior salida de Morales a México en medio de la crisis social y política de noviembre de 2019. El expresidente se acogió al derecho de guardar silencio y no respondió las preguntas de la Fiscalía, aunque no descartó que se ha llevado hasta la imputación dentro del falso golpe de Estado que investiga un fiscal de materia para blanquear el fraude electoral que cometió Evo Morales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Yanine Áñez aceptó. Poco después de la conferencia episcopal convocó a una reunión a los facilitadores para el diálogo en la Universidad Católica. Un testimonio de don Waldo Albarracín acá en esta emisora dice que él pudo llegar por los problemas tipo seis y media de la tarde y que se hizo una llamada a Yanine Áñez para proponerle la presidencia del país y que Yanine Áñez aceptó. Poco después, entre las seis y las siete de la noche, Yanine Áñez hace declaraciones a Unitel como que había aceptado y que a ella le tocaba la sucesión presidencial. ¿Hubo alguna conversación que usted se haya enterado que en pocos minutos entre seis, seis y media de la tarde, seis, cuarenta y cinco, haya decidido llamar a Yanine Áñez y proponerle la presidencia del país y que ella haya aceptado? Dos cosas, José Luis. Primero, no estuve en esa reunión y tengo conocimiento directo de lo que ocurrió en esa reunión. Luego lo he conocido por terceras personas y por el documento de la Iglesia Católica. Pero entramos en un riesgo, entramos en un riesgo en presumir por la pregunta que esta es una ruleta y que a alguien de manera caprichosa se le ocurrió. Digo, a ver, pensaremos quién puede ser presidente de Bolivia. ¿Qué te parece fulano? Ah, ¿por qué no Yanine Áñez? No nos confundamos, José Luis. No nos confundamos. No me refiero a ti ni a tu pregunta. Aquí estamos hablando de sucesión constitucional, de cumplimiento riguroso, estricto y respetuoso de la constitución política del Estado. Y aquí hablemos de la acción que lleva a la conclusión constitucional de a quién le corresponde. No le toca por ruleta ni por juego de cartas ni por capricho personal. ¿A quién le corresponde constitucionalmente ocupar la presidencia? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque de manera artera, de manera intencional, con el objetivo de generar caos, violencia y guerra interna por un vacío de poder sin solución, esa era la idea equivocada de los perpetradores de, si pudiéramos hablar de golpe de Estado, la intención de golpe de Estado, es decir, la ruptura del orden constitucional, se le ocurrió a Evo Morales cuando renuncia. ¿Cuál es la lógica declarada públicamente por Adriana Salvatierra en un canal de televisión? Yo no renuncié por razones personales, dice Adriana Salvatierra. Lo hicimos por un acuerdo político con Evo Morales y con Álvaro García Linera. ¿Cuál era ese acuerdo político? Yo renuncio, dice Morales, renuncia a García Linera y para que la Constitución no pueda tener solución en la sucesión constitucional, renuncias tú, Adriana Salvatierra, renuncia a Borda y renuncia el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Medina Sely. Esa acción perpetrada con intención aviesa, con intención de interrumpir la sucesión constitucional, es la que genera casi el golpe de Estado que no se produjo. ¿Cuál era el golpe de Estado? El golpe de Estado era la interrupción del orden constitucional. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se rompió el orden constitucional? Porque para desgracia de ellos, la segunda vicepresidencia del Senado estaba en manos de la oposición y por lo tanto, la lógica de que al renunciar todos no había forma de tener un presidente. ¿Cuál era el objetivo? Vacío de poder. ¿Con qué motivación? Violencia interna. La que se vivió la noche del 10 y la noche del 11 de noviembre, sobre todo en la ciudad de La Paz. En consecuencia, la pregunta no tiene sentido, José Luis. Eso no es una ruleta. No es que se pensó, ¿qué te parece, señora Áñez? ¿Usted estaría dispuesta? ¿Qué es esto? Por favor. Janine Áñez fue presidenta constitucional de Bolivia por la razón elemental de que era segunda vicepresidenta del Senado y que por el reglamento interno del Senado, en el momento en que renuncia la presidenta del Senado y el primer vicepresidente, automáticamente ella se convierte en presidenta del Senado y en el momento en que ella se convierte en presidenta del Senado, automáticamente se recompone la línea de sucesión constitucional que aviesamente Evo Morales trató de romper y en consecuencia se soluciona el problema constitucionalmente. Ergo, no tiene sentido la pregunta de si llamaron o no llamaron, porque eso no demuestra nada. No demuestra nada. Podían haberla llamado o no llamado. Podían haberle preguntado en Trinidad, en La Paz, en Tarija o en el Beni. A ella le correspondía por sucesión constitucional, como me correspondió a mí cuando renunció Sánchez de Lozada, como le correspondió a Tuto Quiroga y le correspondió a Rodríguez Belcé cuando yo renuncié. No hay pregunta que tenga ningún tipo de sorpresa o de decir, mira esa llamada, demuestra. No demuestra nada. Demuestra la evidencia de la legalidad incuestionable de la presidencia de la señora Janine Mejanes.